¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video. Hace mucho pero mucho tiempo que no hacía un video. La verdad si me ven un poquito trabado o algo así es porque pues hace más o menos un mes que no grabo porque estaba muy ocupada, no he tenido casi tiempo por la escuela y muchas cosas más. Pero ya hoy vuelvo normalmente con los videos y más o menos no sé cómo se le llama el título, de pronto cosas nuevas de GTA Online, no sé. En este video les voy a hablar de cosas ocultas después del DLC de San Valentín. Tengo entendido que hace unos 4 días, más o menos el 14 de febrero, metieron cositas nuevas y cositas así. Y entonces, básicamente la información que les vengo a traer es súper interesante y viene de un filtrador súper conocido en este canal llamado FunMW. Él dice que hay un mapa que está oculto, que todavía está oculto y les dejaré una captura de pantalla para que ustedes vean lo que él dice. Dice, extra till death do us part. Es como un modo de juego y ahí está el mapa oculto. Dice que ve tres mapas agregados al juego, pero falta uno que no está totalmente disponible y está oculto para todos nosotros. Según mis cálculos y cositas así, de pronto sale el próximo martes o cuando se actualicen los two nables. O de pronto ni lo metan por descarte, tal vez metieron los dos que les parecieron mejores y dejaron este tal vez para un futuro DLC o cositas así. Otra cosa que hicieron con esta actualización de San Valentín, bueno no actualización, sino con esto de San Valentín, fue actualizar los two nables. Quizás para arreglar algunos bugs, también les voy a dejar capturas de pantalla de todo esto que la verdad está súper súper interesante para que ustedes lo vean. También dicen que van a ver como OI, porque no he mirado muy bien, nuevos descuentos en lo que vienen siendo coches y cositas así para que ustedes lo vean. También dicen que según fan MW, les voy a dejar una captura de pantalla, el próximo DLC no será muy grande y que nada extravagante está planeado aún. Esto quiere decir que quizás el próximo DLC no sea como los de carreras o los de export and import, no sean como estos, sino sean como cositas más pequeñas. De pronto el próximo DLC será en marzo 7 o así, ya que en los últimos tres años Rockstar ha hecho DLCs en marzo. Y segundo porque en marzo 6 es el último plazo, les voy a dejar una captura de pantalla de esto también, para transferir cuentas de PC3, Xbox 360 a PC4, Xbox One. Este es en marzo 6, tal vez en marzo 7 metan un nuevo DLC, la verdad no se sabe, todo está como súper confundido, nadie sabe como de qué se tratará el próximo DLC. O sea, todo el mundo está como súper confundido porque no saben como cuándo va a ser lo próximo. Es muy bueno chicos, espero que me guste este mini videito como mostrándoles cositas nuevas, el regreso mío al canal porque pues ya llevo hace mucho tiempo que no grabo, la verdad ya extrañaba grabar. Porque pues como ya les he dicho no he tenido mucho tiempo. Espero que me guste este videito, abajito en los comentarios díganme, no sé, cualquier cosa, no me importa qué es lo que me digan, solo quiero que comenten cosas, no sé, qué les gustó el video, qué no les gustó, que quieren cosas para futuras, no sé. Y si como es chicos, espero que les guste este videito, no olviden suscribirse, den like y comenten. Chao, chao.